Bueno, entonces, la verdad que estoy harto de esta historia de que no podés... Un administro dice estoy a favor del uso de las armas y salieron a matarle ahora va Pepe Pistola que es especialista en armas va Julieta Cachiporra que es... Entonces empiezan a pelear el arma, el arma, el arma chicos, todo el mundo está armado y ahora, gracias al gobierno este, que la puso a la inútil que había puesto en el RENAR todo el mundo está ilegal porque no tiene las 5 lucas para renomar el legítimo usuario ¿Vos qué crees que quiso decir Bullrich con lo que dijo? A mi me parece que quiso decir algo y no le salió la forma. Puede ser A mi me parece lo que quiso decir es, el que quiera tener armas que las tenga. Yo voy a ser honesto yo apoyo a Patricia Bullrich los que no pueden tener armas son los delincuentes Exactamente. Eso porque si todos los delincuentes están armados y dejá que toda la gente civil esté armada porque te vienen a matar y te arrodillan y te fusilan como al carnicero de Victoria al policía entonces el flaco dame una sevillana dame un palo para... si yo no hubiese estado armado en mi casa, hoy toda la familia estaba muerta Pero el pibito de... dicen que es un pibito de 14 años el que mató al policía pero ahí nos vamos a otro tema No, pero te dicen que hasta los chicos tienen armas hoy Yo no interpreto no interpreto que diga Patricia pero yo quiero que sepa toda la gente que el mejor cuadro y el único de labura transpira la camiseta y la tiene olvidada, aislada y no la dejan actuar es Patricia Bullrich que cuando rompen Plaza de Mayo la culpa es de Patricia Bullrich pero cuando no rompen Plaza de Mayo que bien que estuvo la reta ayer dijo algo a este muchacho que salió que fue terrible dice vos fíjate que hasta ahora tres veces nada más cortaron el metrobús no pueden cortarla ni un cuarto de vez No, tres veces nada más lo cortaron entonces si vos tenés tipo que dicen dejá que rompa la plaza no sé qué arreglo habrá que después pagamos 30 millones más para arreglarlo la rompieron de nuevo 10 millones más para... o bien vos le vendés el cemento o bien tenés los albañiles que son tus primos o bien sos un pelotudo que no sabés actuar en Mendoza sancionaron al Partido Obrero porque cortaron la calle primero sin autorización y segundo porque cortaron la calle tienen que pedir autorización y la autorización es para protestar caminando por la vereda sin interrumpir el tránsito ojo con Mendoza y lo están cumpliendo y están sancionando ojo con el gobernador de Mendoza le voy a poner dos votos Mendoza siempre se caracteriza por cosas que no se hacen en el resto del país parece más maduro políticamente Mendoza que el resto no, parece un político no maduro sí, es otra cosa sabés lo que está saliendo en la ley de Mendoza para apurar adopciones para que les hagan mucho más rápido mirá, yo te digo que el gobernador de Mendoza sabe qué hacer y lo está haciendo muy bien y se va a ganar el voto de todo el mundo Cornejo Cornejo y tenés también a Mario Negri que yo lo apoyo de punta a punta y yo no sé si voy a... vuelvo a la política vuelvo con Negri y con el Cornejo si se juntan esa gente me gusta yo creo que esa gente la puedo llegar a apoyar no sé si vuelvo a lo mejor voy a ser presidente bueno, también comité nacional bueno, decidíte rápido no, falta un año les pedí para hoy que me traigan un gabinete nadie se la... ustedes se van de acá se hacen la del mono nadie labura yo no estoy de acuerdo con que seas presidente disculpame, ya te lo dije ayer y vos haces lo que vos quieras me estás cortando las piernas vos haces lo que vos quieras es tu vida yo no te apoyo si me cortas las piernas la banda me ha dado otra yo no te voto ¿cómo le dijiste a Otero ayer? a Luis Otero que iba a ser candidato ¿cómo le dijiste a Otero? que está muy bien no, no te metas en quilombo ¿eh? no te metas en quilombo pero no, él iba a ser intendente de Avellaneda anda a ver a Tigre que es un bastión kirchnerista sí, ahí sí yo quiero ser presidente de la nación igual depende si te rodeas bien dale pa' delante anda navegando no, no, el hombre con poder cambia absolutamente yo quiero ser presidente un año ¿cuánto va a cambiar a Bavir? en un año no sé nada si estás 20 años no, después digo que tengo problemas de salud no, no, bueno pues hay que ver bien que viene el vice que sigue el vice pero no te vayas a ser ¿quién es el vice? en un año en helicóptero no te vayas no, en un año pículo pero me da un certificado de ciudadano ilustre porque te digo hago mierda a todos los ladrones sí, ya sé no dejo que desde la cárcel digan los ciudadanos en esto flaco vos no podés respirar el mismo aire que respira la gente honesta doná un riñón por lo que le sacaste al pueblo doná un riñón debido Vudú Cristina donen un riñón lo mínimo que pueden hacer para devolver algo de la gente que mataron jubilados que mataron de hambre estos solos no en el 2001 de la Rúa los jubilados que murieron por el corralito el corralón el corralazo el que apuesta al dólar pierde todos esos hijos de puta tienen que donar sí, seguro que ponen un riñón antes de poner la mano del grito un riñón y un pulmón riñón y pulmón riñón y pulmón riñón y pulmón hijos de mil putas vas a ver como no roban más jajaja